La práctica del skating tiene al menos cuatro décadas en México. A la par que en Estados Unidos y en otras partes del mundo, con atributos únicos de las comunidades urbanas distintivas del territorio nacional, de varias ciudades como Tijuana, Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara y muchas otras. Esta práctica parece haber cambiado poco, pero la gente, los rostros, las actitudes, las nuevas culturas, los estilos de vida, le dan una dimensión que hoy rompe barreras generacionales y de sexo. Grandes producciones, certámenes, concursos, festivales, clases para niños y una intensa participación femenina distinguen a las generaciones de hoy que practican este deporte extremo. Los pioneros de la época dorada, como Miguel Colchado Gambos, Julio Martínez, los hermanos Godoy y el incomparable Paco Manzanares, que ha sido una figura clave en la transición cultural en esta práctica, han dejado a las generaciones de hoy una pista clara y bien labrada, con mucho trabajo de por medio, con experiencias valiosas que quedan para el registro y que se abre paso a gran velocidad en este siglo XXI, con una actitud entusiasta, dedicada, que se consolida como una alternativa de recreación y que cuenta hoy con un reconocimiento social, como un estilo de vida, como una alternativa saludable de tiempo libre para los jóvenes. Gracias por ver el video.